Emergiendo desde las sombras me haces tuya, desde antes, desde ayer, hasta siempre de todos los segundos. Acá estamos reverdeciendo en este beso nuestro, en cada urgencia de esta insurgencia orgásmica. Ah, vigilia húmeda, fogoso aliento, galopando van todos los ríos por el oleaje de los fuegos, reverdeciendo. Te quedas, torbellino, en el charco de fuego, te quedas. Y te quedas rozándome, lujuria, mordiendo el seno erecto de mi lúbrico desososiego. Ah, néctar en mi cuello, miel en mis cuencas, me envuelves con tus alas de terciopelo, me rescatas, me sacas de aquí. El cálido milagro de tu piel me secuestra los sentidos, y me prolongas en la geografía de tu lengua generosa, en la alcoba de tu boca baila la fiera. Y despiertas, la mañana en mi sexo, amor. Y me quedo, torbellino, en el charco de fuego me quedo, besada, asilada, inquieta baila la insurrecta. Gracias. 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 Gracias.